Hola, esto es Radio Política. Como ya sabrás, nos han censurado nuestro canal de YouTube principal, así que estamos transmitiendo por el canal secundario. Nos han censurado porque justamente decimos las cosas que son ciertas y mostramos los documentos. Y eso es muy peligroso, mostrar los documentos y cuestionar las cosas. Bueno, vamos a hablar de esto. Esta es una película que se llama La guía del autoestopista galáctico. Sí, ahí tienes el planeta Tierra. Esas estaquitas que ves ahí, ¿no? Sí parece como si el planeta estuviera infectado, ¿no es así? Sí. En esta película aparece esta escena. El planeta se infecta con estas estacas y termina explotando. La película trata sobre un tema de ciencia ficción y es también algo de comedia para poder vista. En esta película hacen referencia a muchos elementos que vamos a analizar poco a poco. Bueno, sucede que un inglés todo comedido, todo sereno, un día en su pequeña casita que está en medio del campo, le pasan algo, le despiertan unas maquinarias, unas personas con máquinas de demolición, le despiertan y dicen que van a demoler su casa. Él dice, pero nunca me llegó el mensaje. Y le responden, sí, lo colocamos en su puerta, en su puerta de su sótano. No se lo colocamos. O sea, no pudo reclamar. Si usted no quiso reclamar, bueno, ya no es nuestro problema. Y vale, demole en su casa, ¿no? Después aparecen estas estacas, ¿no? Y uno de estos, un extraterrestre, es un ave, les dice, por si acaso, hace un paralelismo en esto, ¿no? Por si acaso, su planeta está en la mitad de la autopista, porque también fue un motivo por el cual derribaron su casa al Señor. Su planeta está en la mitad de la autopista galáctica. Colocamos los papeles, los planos, para que ustedes lo reclamen, lo colocamos en Alfa Centauri, que es la estrella más cercana a ustedes. Si no lo pudieron ver, no es mi problema. Y pues dice, idiotas, le dice, ¿no? El extraterrestre, ¿no? El bobón se llama. Idiotas, le dice, pa, y apreta el botón y pum, revienta la Tierra, ¿no? Esas estacas, pues ya ves qué cosas son. Son patitas. Y hemos hablado de las patitas muchas veces acá, las patitas de los patógenos. Y eso hace que reviente. A eso está haciendo referencia la película. Esta película es de hace mucho tiempo atrás. Vamos a ver de qué año es la película. Vamos a ver, acá está. La película es del año, vamos a ver acá, 2005. Sí, sí, yo me acuerdo que la vi, año 2005. Ya está, el año 2005 es la película. Ahí está. Bueno, aquí está. Bueno, entonces se revienta la Tierra. Ahí está. Se revienta y aparecen otras patitas, ¿no? Todo el planeta revienta. Ah, y se destruye. Pero, como esta película es un poco, esta, de feciera, es divertida y a de feciera. Es muy buena película. O sea, lo han hecho bien. Como esta película es así, el actor principal, que siempre para con su toalla en el brazo, no, en el hombro, para con la toalla en el hombro, de toda la galaxia, todos los viajes galácticos que hace, está con su toalla en el hombro. O sea, es bastante ridículo y es divertido. Es salvado por su amigo, que era un extraterrestre, que se hacía pasar por humano. Es salvado por su amigo y pueden pasar de polizones en una de estas naves de estos extraterrestres. Y aparece toda una serie de aventuras, que no vale el caso de decirlo, por lo mismo que es bien adeficiente de la película. Pero vamos a hablar de los temas principales. Llegan hasta una nave, una nave espacial, y en esa nave espacial sirven esto. La famosa sustancia azul, el Soma. Y eso lo vamos a ver en otra película. Bueno, ya lo hemos visto en varias películas. La famosa sustancia azul, que es el Soma. Adolf Hasley. El tema del verano Hasley, lo hemos visto aquí repetidas veces. Puedes entrar en nuestros canales de rumble, de bicho, de canal de tele, ¿verdad? Es más, hasta Kiki Romero y el señor Ferbucci acaban de hablar del tema de Adolf Hasley. En referencia a una de sus entrevistas que le hicieron que Adolf Hasley tuvo hace mucho, mucho tiempo. Y también de esto hemos hablado en Viajeros, otra película. Voyagas, ¿no? Que es otra película. También hemos hablado de esto. Y Adolf Hasley fue el que mete el concepto del Soma. Es un líquido para controlar a las personas. Eso también aparece en otra película más. O sea, así es como te meten las cosas en la cabeza. Y después, este, el joven, yo conozco varios de estos jóvenes, dicen que es excelente. Pues, güey, bacán, ¡oh! Son fáciles de dominar. De contra, fáciles. Bueno. En eso están en la nave espacial y un cubo. El cubo de Saturno. Ese cubo es una computadora. Es un enlace, luego, un enlace. Ese cubo es una computadora. El cubo de Saturno, ya sabemos qué es. Es el cubo de Satán. Y pronto vamos a hablar también de eso. Muy sencillo, ¿no? El cubo de Saturno. Ese es el cubo de Satán. En el planeta Saturno hay una gran tormenta. Permanente. Así como la mancha roja de Júpiter, que es la gran tormenta. Pero la de Saturno tiene forma de hebságono. El hebságono, como tú puedes ver acá, es un cubo. ¿Lo ves? Acá está. El hebságono parece un cubo. Este es el hebságono. ¿Ves los bordes de este cubo? Bueno, solamente te quedas con los bordes exteriores, los exteriores, y tienes un hebságono. Se han descubierto un hebságono muy, muy antiguo aquí en Sudamérica. Muy, pero muy antiguo. Demasiado antiguo. Paleolítico. Antiguo. Y no se sabe exactamente de dónde era. De eso quizás también hablemos aquí. ¿Qué culto había aquí? O sea, siempre es ese culto, el culto de Saturno. ¿Y de qué hablan? Hablan de una civilización muy, muy, muy antigua. ¿Me lo pueden ver? En la galaxia se habla de una civilización muy antigua. Acá en la Tierra todos estamos encerrados en nuestra pequeña aldea llamado Planeta. Pero en otros sitios hay galaxias, hay extraterrestres, y están en constante actividad entre ellos. Y nosotros no estamos aquí, como aldeanos, sin saber que existe otra cosa más allá. Especulando y dialogando. Pero allá afuera hay un montón de seres que están interrelacionando entre sí. De un modo bastante natural y frecuente. De eso trata. Entonces, aquí hay una civilización muy, pero muy antigua, muy antigua, que ha creado una supercomputadora. Aquí está, la supercomputadora. Y es bien divertida la supercomputadora. Puedes ver acá un pensador cabezón. Aquí están los dos brazos y el pensador cabezón. ¿A qué se refiere? Se refiere a que las élites, las élites, por sí solas, porque humanamente hablando, todo lo que estás viendo que está sucediendo ahora, con genética, experimentos genéticos a escala global, todo eso, gobiernos que se vuelven dictatoriales de un momento a otro, todo eso, solamente puede darse de un modo tan preciso con algo de inteligencia artificial. Y como ya he dicho, ¿quién sabe si esa inteligencia artificial tiene también una conciencia artificial extra? Bueno, un día hablaremos del padre Fortea y su libro sobre los Netflix, y quizás ahí entendemos algo de esto. Bueno, es como las élites se reciben instrucciones a través de inteligencias artificiales. Es una inteligencia artificial. Es justamente lo que hablaba Salguchi, que quiero ver en sus diálogos. Ellos hablaban de eso, una inteligencia artificial. O sea, es una especulación, pero tiene bastante asidero. ¿De qué otra forma podrían guardar tantas variables para hacerlo de esta forma que estamos viéndolo ahorita en todo el planeta? Todo este tema. ¿Cómo forzar a la gente con la menor presión? Sin ser muy invasivos. ¿Cómo forzar a la gente sin ser, entre comillas, invasivos? Porque la forma como están forzándolo a la gente es demasiado invasivo. Se están metiendo hasta en el núcleo de tu célula. ¿Pero cómo forzarlo sin ejercer mucha presión? ¿Cómo forzar a la gente ejerciendo solo la menor presión? Y eso está sucediendo ahorita, con la menor presión. Conozco muchas personas que me dicen, ¿no? Este, no, no, no voy a esperar a que me presione más fuerte. Mejor voy ahorita a poner el hombro, ¿no? No, no voy a esperar a que sea peor mañana. Mañana me pueden, puede ser peor la presión que me haga. O sea, mejor voy ahorita. Y se someten con rapidez. Y son bastantes, ¿eh? Son millones, millones, millones. Los que tienen ese modo de pensar. Aceptan la amenaza. Aceptan la imposición. Aceptan que el Estado, como dice Nicolás Morales, se convierta en dueño de sus cuerpos. Sin tanta presión. Bueno, esta es la referencia. Acá ves todo un ambiente selvático, ¿no? Salvaje, ¿no? Y ahí justamente esta civilización muy antigua crea esta supercomputadora. Y acá lo puedes ver disfrazado de una especie de sumerio. Sumerio es pero con placas de oro. La religión sumeria vestía más o menos así como está la religión. Esa es la religión. Perdón, el mundo sumerio. Este vestido es propio del mundo sumerio, pero está decorado, ¿no? Con los artistas de la película. Pero es bien similar. Parece que estuviera inspirado. Acá lo puedes ver. Se está diciendo que en esos tiempos antiguos la gente sí usaba tecnología. Sí usaba tecnología. Y ves acá en la pared es el logo, ¿no? Un logo que es justamente una abstracción de esa supercomputadora. O sea, la gente adoraba esa computadora. Adoraba esa, entre comillas, inteligencia artificial. Ese oráculo que les decía lo que tenían que hacer. Y ese oráculo, pues, no era exactamente, pues, algo aquelital. Era algo que los manipulaba de esa manera. Ahora ese oráculo tiene algo de tecnología. Pero sigue teniendo el mismo componente animador interno. Si me dejo entender. Entonces, aquí lo ves, ¿no? Entonces, esas personas se relacionan. Acá ves lo típico. Tienes que estar vestido de blanco, de cuello hasta los pies. Para tener la autoridad. Seas, pues, hacérdate. O seas un científico. Y que todos te crean. Acá lo puedes ver. Acá tenemos acá esos dos. Son dos científicos en esta época muy, muy antigua. Que se ve en una época donde hay lanzas y todo eso. Pero podían crear tecnología. Eso es lo que se está diciendo. Ya existía esto desde hace mucho tiempo atrás. Hubo una edad oscura y la gente empezó de nuevo. Pero acá te gustan a los dos científicos, ¿no? Que son como dos niños. Son científicos que están pidiéndole a esta... Esta supercomputadora pensamiento profundo que les dé la respuesta última de todas las cosas. De la razón de todas las cosas. Y aquí lo ves, pues, este, un tipo... Cada vez, pues, el pecho del pensamiento profundo y su barriga ahí todo... Todo gordo, ¿no? Todos los brazos flacos y la barriga gorda de tanto pensar, ¿no? Están sentadote pensando, ¿no? Y ahí están los dos brazos en su cabeza, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento profundo. Es decir, lo crean y le piden oráculos, consejos. Ahí lo puedes ver. En ese mundo, ¿no? Entonces, y le preguntan cuál es la respuesta última de todas las cosas. ¿Y qué nos dicen aquí? Hace millones de años, una raza de seres superinteligentes o seres hiperinteligentes. Ya no es superinteligentes, sino hiperinteligentes y pandimensionales. Demonios. Y pandimensionales que vivían en... que se... que se desenvolvían en todas las dimensiones. O sea, demonios. Se hartaron tanto sobre el insignificante parloteo. Sobre el significado de la vida. Que convocaron tanto, o sea, se hartaron tanto estos demonios, que son esa raza de seres hiperinteligentes y pandimensionales. Se hartaron tanto del significado de la vida que convocaron a dos de sus mejores mentes. Estos dos científicos. A dos de sus mejores mentes. Para construir una estupenda supercomputadora para calcular la respuesta de la vida, el universo y lo demás. La última respuesta, algo simple. Se me preguntaron. La última, la última respuesta, le preguntaron los científicos, estos dos científicos. Que sea algo simple, por favor, le dijeron. Y la supercomputadora les dijo, tengo que pensarlo. Vuelvan en 7500 millones de años. Y... Y bueno, ¿qué hicieron? Regresaron. Ahí está. Ahí está. Ese es el vídeo, ¿no? Ahí está. Ese mismo lugar, pero ya tipo... tipo gusto, tipo... Ya lo ves, ¿no? Ya después de tanto tiempo, esos seres habían evolucionado y lo ponen así, ¿no? Como si fuera una especie de... Stonehenge, ¿no? De Stonehenge en el solsticio, ¿no? Que el sol aparece ahí justo en ese momento, ¿no? Ahí lo tienen. O sea, le quieren dar esa idea, ¿no? Y llegan otra vez estos científicos, ya ancianos. Y como puedes ver, los ojos son necrólicos. Se refiere a que son... Entonces, son este... O son una especie de híbridos entre estas entidades y seres orgánicos. ¿A eso se refiere? Ahí está. Y le das ahí la pregunta última, ¿no? Pensamiento. Ya no tienes esa respuesta última. La respuesta última. La respuesta sí. Pero no te va a gustar. No importa, le dice. La respuesta existe. Solo dinos la respuesta. ¿Y qué le dice? Sí, pero la respuesta. La respuesta última, dinos. Y le dice, la respuesta es 42. La gente dice, ¿qué cosa es 42? Dice la gente, ¿no? ¿Qué cosa significa 42? Y ya hemos hablado aquí que hace 42.000 años empezó la guerra del hombre. Le hemos hablado aquí en el canal principal de la red política. Entra en nuestras redes. Ahí lo vas a encontrar. O sea, la respuesta es 42. O sea, es una forma satírica de decirlo, ¿no? Pero que cuando yo lo vi la película no la entendí. O sea, llegó un momento en el cual ya creció la población y ya son todas esas personas. Es hora de la cosecha. En comparación de cuando hizo la pregunta, hicieron la pregunta a estos científicos que no había casi nada, todo en las selvas. Ahora ya no hay selva. Ahora hay gente por cantidades. Y la respuesta es 42. Que ya hemos visto que son 42.000 años que empieza a la heredad del hombre aquí en el planeta Tierra. O sea, es la cosecha. Es la cosecha del hombre. Dice, Tim Deep. Tim Deep. Tim Deep es este pensamiento profundo. Y así le hace la pregunta, ¿no? Y todo el mundo se queda, pues, todo como hippies, ¿no? O sea, Tim Deep, ¿no? Todo se queda así como hippies. Y como si fuera un espectáculo, ¿no? Un espectáculo ahí de... Buscándolo profundo, ¿no? Es una sátira, ¿no? Yo amo a Deep T, ¿no? Yo amo a Deep T, Adita. Yo amo a el pensamiento profundo, ¿no? Ahí estás. Todo eso es una religión, ¿no? Una religión a la ciencia. Una religión a la tecnología. Una religión a una computadora. Al final se vuelve eso. Adoran sus máquinas. Sus computadoras. Entonces, nadie sabe qué significa la palabra 42. Pero ya acá en Revolica ya hemos explicado qué cosa es 42. Había sabido, había una pregunta más simple si hubiera sabido cuál era la pregunta. Si hubiera sabido cuál era la pregunta, me decía, bueno, simple. Pero ustedes, cuando conozcan la pregunta, van a entender la respuesta, le dice. La computadora. Cuando sepas la pregunta, vas a entender la respuesta. La respuesta es 42. Pero no sabes cuál es la pregunta, le dice. Claro. Y eso nunca se sabe, nunca se sabe en la película. ¿Cuál es la pregunta? Claro, porque la pregunta es cuánto tiempo va a tener el hombre una vez que sea el único mosapien sobre la Tierra. 42.000 años. Y esos 42.000 años ya están cumpliendo. La pregunta entonces, le dice. Entonces, dime cuál es la pregunta. Y mi pensamiento profundo le dice, no puedo, pero alguien sí puede. Una computadora que calculará la pregunta última. Una computadora de tal complejidad que su matriz operacional tendrá partes vivas y viajarán por la computadora navegando su programa de 10 millones de años. Yo diseñaré esa computadora, pero ustedes serán llamados, será, y usted, pero para ustedes. Yo diseñaré esa computadora para ustedes y será llamada y ahí la computadora pues se apaga. Es la Tierra, ¿no? Se llama la Tierra y las partes vivas son los humanos que también tienen la información de esa computadora. Por eso necesitan la información de esos humanos. Es una alegoría. Necesitan la información de los humanos porque tienen la información. Los humanos conservan esa información en la computadora para muestrearla. Necesitan el muestreo. ¿Y qué pasa? En un experimento, ¿cómo saco yo una muestra? Muy sencillo. Marco todo, todos los espécimenes. Marco los espécimenes. Una vez que los marco, ellos van a, van a decirme cuál tiene la respuesta. Y esa es la muestra que saco. Y de ahí saco el producto del experimento. El experimento no es simplemente pinchar, 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 pinchar. No, no, no. No es así. El experimento es sacar una muestra, una muestra de esa operación experimental. ¿Entiendes? Eso se trata. El tema no es tanto el experimento. Nos hemos, este, centrado en el experimento. No. El experimento solamente es la primera fase. El experimento tiene un producto. El producto es la muestra. Para cada un experimento a nivel global, planetario, es porque a todos les están, les están inyectando, les están, se están inoculando, se están inoculando para poder conseguir una reacción que están esperando en un lote de ellos. Y ese lote es la muestra que necesitan. Y en esa muestra está la respuesta que están buscando. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando ahora. Y no nos damos cuenta qué es lo que viene después. Yo ya me di cuenta. Eso es lo que viene después. Bueno, ahí empieza el cubo que tiene este, porque los polizontes que salen los, ese señor, el planeta Tierra y su amigo, llegan acá a la nave espacial de este señor, ¿no? Que es el expresidente de la galaxia, ¿no? La galaxia es un todo, hay gente, hay planetas, hay gente internacional, precisamente así. Y ese cubo es justamente la llave para, es su computadora, ¿no? Esa computadora. Una llave es una computadora, es el cubo, ¿no? Es el cubo de Saturno. Así. Y, y bueno, entonces, eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa aquí, ¿no? Pasa, ¿no? Y, y bueno, pues, entonces, eso es un, el tema de la creación. En el comienzo, el universo fue creado. Esto creó mucho descontento y fue considerado como una mala decisión. Algunos creen que fue por una especie de Dios. O sea, nadie se cree, ¿cómo fue creado el universo? Que fue por una especie de Dios. Otros, por el estornudo de un ser convulsión verde. Ya hemos visto en la portada de Economist la, la jeringa con una sustancia verde. Ya, a eso se ve. Un ser convulsión verde. O sea, un ser convulsionado que pasa estornudando. Un ser convulsionado que estornudaba, que es verde. Miedo de la llegada del gran pañuelo blanco, ¿no? Es esto de acá. Entonces, hablan, esta es la, la gran llegada del gran pañuelo blanco. Y acá puedes ver, este, el evento, que es que, es el evento cataclísmico celestial que va a venir, ¿no? Acá están las estrellas, ¿no? Ahí lo ves, ¿no? O sea, es una parodia que están haciendo. Y van a este planeta llamado BitBotlug6. ¿Por qué lo llaman así ese planeta? Muy sencillo. Si te das cuenta, es el número 666 en Romanos. A ver, este lo pongo, así se llama el planeta, 666. BitBotlug6. BitBotlug6. Las letras. Te das cuenta que se refiere a 666. Por eso se llama Ser Planeta. Es simplemente una mención satánica. La película tiene muchas alusiones al satanismo y al plan que ahora está sucediendo. Esto iba a hablar hace unos, unos años atrás, pero algo me dijo que no, que es pedir el momento y ahora es el momento para explicar esa película. Llegan a la, llegan al planeta, llegan al planeta y ahí aparece esto, ahí puedes ver una, acá lo ves, una bicicleta cuadrada, ¿no? Con una rueda cuadrada, ¿no? O sea, cosas ridículas, absurdas, ¿no? Ahí la espiga, ¿no? Acá ves la espiga. Míralo bien, porque todas las series, todas las fotogramas que te muestro dicen algo. Ahí está la espiga. Ahí está la espiga, la proteína que está. te está diciendo muchas cosas. Algo querrá decir la espiga, ¿no? Ya sabemos lo que quiere decir. También hemos hablado de eso aquí, en la biopolítica, como es la cosecha. La, las plantas domesticadas no maduran. O sea, una planta domesticada como una, estas plantas con espigas, cuando se domestican, no caen al suelo. No caen al suelo. La silvestre sí cae al suelo antes de madurar. La doméstica no cae al suelo, demora bastante en caer al suelo. Madura y sigue lista para ser cosechada de la mano, con la mano, con la mano, con tu máquina, ¿no? Ser cosechada, pero no cae al suelo. En cambio, la silvestre no maduró y ya cayó al suelo rapidito. Tiene que apresurarse para seguirse reproduciendo la plantita. Por eso cae rápido, antes de madurar. La doméstica no. La doméstica está listo para que tú lo recolectes. Esa es la diferencia. Y para eso tiene que crecer rápido. Ahora ya me entiendes. Esa es la cosecha. Tiene que crecer rápido para poderse cosechar. Y van a crecer rápido y los van a cosechar. A eso se está refiriendo acá. Bueno, entonces van a ese planeta donde hay un culto que es de Umacabula. Umacabula se llama. Ese señor, ¿no? Acá está. Umacabula. Acá puedes ver los dibujos que son este, el grano ojo con una forma psicodélica. O sea, es una religión. Acá es un sitio donde hay bastante gente. Hay templos y hay también lugares de prostíbulos, ¿no? O sea, es una mezcla de todo eso en este lugar. Y acá puedes verlo, ¿no? Ahí puedes ver todas estas personas ahí interactuando, ¿no? Llegan a un templo y en ese templo vemos, pues, un demonio. Hay la estatua de un demonio en ese templo. Ahí está. La estatua del demonio. ¿No? Uno de esos demonios está en el templo. O sea, es un templo satánico que entran ahí, ¿no? Y está el personaje siempre con su toalla, ¿no? Y llegan y ahí está la... la congregación y todos tienen una especie de velo. Solo que en verdad no es un velo, es un enorme pañuelo que se coloca en la cara. Pero por la parte... Se cubren con eso. Cubren con eso su parte de atrás y su cuello. Es un enorme pañuelo. Están diciendo lo que va a venir antes del fin. De eso están hablando. Es lo que se estaba explicando hace unos minutos. Hace unos minutos te explicaba de eso, ¿no? En el comienzo el universo fue creado y algunos decían que el universo fue creado por el estornudo de un ser con pulsión verde. y todos tenían miedo de la llegada del gran pañuelo blanco. Por eso se ponen esos pañuelos blancos ahí. Tienen miedo de que llegue el gran pañuelo blanco. Que cuando llegue eso va a llegar el fin. Pero el fin ya sabes que no va a ser... no tiene nada que ver con el pañuelo sino por la forma como están manipulando las cosas para crear... para inventar un problema y dar una solución. La solución no es la solución. No es la cura. La solución es justamente el problema que va a desencadenar todo porque ellos necesitan su muestra. es parte del plan. El pañuelo es parte del plan. Es parte del espectáculo. Eso es el pañuelo. Es parte del tinglado. Es parte del circo. De la mentira. Entonces esta gente es un templo y en ese templo hablan de la llegada del gran pañuelo blanco. Tienen miedo cuando llega ese gran pañuelo blanco. Cuando llega ese gran pañuelo blanco y va a haber un gran cataclismo. Y acá puedes ver ese... como todos se tapan los ojos con sus pañuelos. Se tapan así los ojos. Hablan. Está en éstasis. Está en éstasis. Todos están ciegos por ese pañuelo. Ese pañuelo los vuelve ciegos. No quieren ver la realidad. Y atrás vas a ver un triángulo. Un triángulo en una concha. O sea, la concha es el nacimiento. La concha es el nacimiento. Y ahí está el triángulo, ¿no? Nacimiento del reino de los Illuminati. A eso se refiere. La gente está ciega. Pues está ciega. Por más que tú hagas lo que hagas igual, está ciega. Porque cree en que ese gran pañuelo va a destruirlo todo. O sea, lo que provoca el gran pañuelo es lo que es el hachís, ¿no? El hachís. Todo va a ser destruido por un estornudo. Y ahí está el sacerdote. El sumo sacerdote en esa concha, ¿no? Y en ese podio tiene su concha y ahí lo lee, ¿no? En vez de una Biblia tiene una concha. Una concha de abanico. La concha de abanico representa eso, la muerte, la resurrección. ¿Y qué dice este sacerdote? Ese es el sumo sacerdote de ese templo. Envía el pañuelo o bendito para que limpie nuestras almas. Eso es lo que dice. Envía el pañuelo o bendito para que limpie nuestras almas. O sea, envía todo ese circo planetario, ese mega psicosocial planetario, envía todo ese reality sanitario para que limpie nuestras almas. Porque ese reality que está bien actuado va a dar lugar a que la gente tome decisiones y puedan limpiarse las almas. O sea, pueda reducirse la población mundial. A eso se refiere cuando dice envía el pañuelo o bendito para que limpie nuestras almas. Es lo que dice ahí en la película. La cosa está bien clara. Y quiero mostrarte el podio el podio del sumo sacerdote. Como verás, tiene una especie de mandil mazónico al frente. Es bien, el mandil mazónico con su triángulo. Con el triángulo que ya conocemos. Ahí lo tienes. Y abajo, en la parte lateral, tiene tallado un pentagrama satánico de cinco puntas. Es el plan de ellos. Ya te lo estaban diciendo acá. Ya lo tenían bien planeado. Y atrás vas a ver el triángulo mazónico. Encuadrado, enclavado en una concha. Atrás. Atrás de la filigresía. ¿Ves? Ahí están todos. Todos se tapan los ojos, todos están ciegos, ninguno ve y todos se colocan en el pañuelo blanco como un velo en la nuca. Estaban diciendo lo que iba a pasar ahora. y cuando ese sacerdote, el sumo sacerdote de este culto dice envía el pañuelo bendito para que limpien nuestras almas, todos dicen achís. En vez de decir amén, dicen achís. O sea, el resfriado, ¿no? La enfermedad, el bicho, achís. Ya te estaban diciendo lo que iban a hacer ahora. Estaban diciendo todo en complejo. Bueno, bueno. Eso es lo que está pasando luego. Está sucediendo acá. Podemos ver más fotogramas. Ahí está. Ese es el despacho del este sumo sacerdote. Que es el despacho del sumo sacerdote. Lo es el grado. Y acá puedes ver que tiene la copa azul, la famosa copa azul. Con el suma. Esto ya es demasiado, pues, demasiado evidente. Demasiado evidente. Y eso se dice que el sumo sacerdote en verdad no es humano. Ahí lo ves. No es humano. Y cuando se quita los ojos, el expresidente de la galaxia se orina de miedo. Ahí lo tienen. Ahí está. en verdad no es humano. Es un holograma lo que se ve a través de sus lentes. En verdad es así. Los lentes hacen que veas un ojo. En verdad es así. Y en verdad es así. Es otro tipo de ser. Y ahí puedes ver su triángulo colgando del cuello y su líquido azul que es su soma. Y le quita la cabeza y lo pone ahí como te digo colgando pero al costado de él hay un crisol cristiano donde se coloca el santísimo sacramento y el cuerpo de Cristo. O sea son objetos son trofeos que este ser tiene y en uno de esos trofeos está este crisol cristiano que es el santo santoro un cuerpo de Cristo. La película es bastante satánica y también está hecha de modo divertido. Estos son los trofeos que le den. Este significa que algo es de él. Se ha apropiado de eso. Se ha apropiado de quién sabe quizás el humo ya hemos visto eso anteriormente ¿no? El humo de satán ha entrado a Vaticano. Bueno entonces regresan acá a Pensamiento Profundo y ya regresan ahí ya son ruinas ya en ese en ese planeta ya no hay tanta gente ha habido una despoblación ya no hay tanta gente como puedes ver ahora simplemente son son ruinas bastantes bastantes ruinas que están ahí ya no hay ya no hay nada parece que esa civilización ha desaparecido es un planeta llamado Magratea Magratea ha desaparecido y bueno de eso trata la película y lo demás pues ya ya podemos entenderlo lo demás te invito a que veas la película pero la parte principal la parte principal de la película ya te las he explicado la supercomputadora que tiene la última pregunta la pregunta última es el planeta tierra y sabemos la última pregunta sabemos por qué la respuesta es 42 nunca se dice cuál es la pregunta última pero los científicos estos ratones que se disfrazan de ratones son los que encargaron crear ese planeta eso es lo que se dice esos científicos iluminatis que aparecen en la película son los que encargaron crear el planeta y justamente cuando ya estaban a 5 minutos antes de eso y te recomiendo que veas la portada de Economist donde aparece el número la portada que se llama la última catástrofe cuál será la última la siguiente catástrofe y coloca un reloj con los 5 minutos antes a eso se refiere 5 minutos antes la tierra explota es demolida tierra es demolida y no logran conseguir la respuesta si hubiera existido la tierra otros 5 minutos más hubieran conseguido su respuesta pues la tierra es el planeta donde está esa clave y hay gente y tiene partes vivas o sea seres humanos y otros más que interactúan con ella y que tienen comparten parte de esa información y justamente al personaje principal le quieren sacar la información de su cerebro para conseguir la respuesta última entonces la respuesta última la pregunta última esa pregunta está en las personas eso es lo que quiere decir las personas tienen la pregunta por lo tanto lo quieren extraer como los traes le colocas un reactivo en su codificador genómico y después no todos van a darte la respuesta va a haber un grupo que pueda dar la respuesta ese es el lote ese es el lote eso se refiere ese es el lote y esa es la muestra también esa muestra es el lote y con esa muestra van a trabajar para conseguir una vez su respuesta última cómo conseguir cómo elaborar cómo cómo diseñar el humano 3.0 el humano 3.0 es el próximo esclavo de la sociedad tecnológica que van a implementar gracias a estas maquinitas que les explican cómo deben hacer las cosas bueno eso fue todo por hoy y nos vemos en otra ocasión entre nuestras redes youtube rumble youtube comenta y comparte suscríbete hazlo viral y no te olvides la verdad está a la vista saludos y no te olvides las señales y no te olvides y no te olvides